¿Quién está el bumbum? ¿Quién está el bumbum? Sí, sí, sí Aquí estamos con la banda probando un poco de sonido ¿Subieron un poquito más la voz por favor? Un poquito nada más Hola, 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 sí Hola, hola, sí, dos, ahí está Estamos aquí con la banda probando sonido Un poquito de grave algo Debajo lo tenemos a Chirito Un poquito de la banda En los teclados lo tenemos a Aigón Flores El tecladito de la banda En los timbales Lo tenemos al Monqui El timbaletero de la banda Y en la batería Lo tenemos a Marcelo Ibañez Haciendo tomadora y batería En la viola lo tenemos a Tombo Silvio Cunchira Que les habla Pipas La Bander Los timbales El timbales El timbales El timbales El timbales 13º programa de la movida norteña, ya nos encontramos aquí en calle Rivadavia, justo en el ingreso a lo que es el canal 2, estamos ingresando acá a lo que es el 13º programa de la movida norteña, llegando aquí, ya nuestra recepcionista preparando todo lo que va a ser el programa de hoy, junto a su colaboradora, preparando todo lo que va a ser el llamado telefónico, ¿todo listo para hoy? Sí, todo listo. Bueno, todo listo ya el programa de hoy, a ver su colaboradora, ¿todo listo para hoy? Todo listo. Junto a mi amigo Sebastián Trigo, aquí en las cámaras, ya todo lo que va a ser el backstage de la movida norteña, Eugenio, ingresando ahí, Eugenio, ¿todo bien? Bien, bien, bien. ¿Estás preparando ya lo que es el 13º programa de la movida norteña? Sí, a las corridas, a las corridas, viste que cuando está por empezar el programa uno está con mil cosas en la cabeza, responsabilidades. ¿Vuelve el gánster hoy? Sí, por segunda vez el gánster va a estar acá en el programa, después de lo que fue la primera presentación, así que vamos a ver qué nos trae de diferente en el día de hoy. Mirá, la chica. Ah, ya llegó. Ah, va a importar. A ver, ¿cómo te estás preparando para el 13º programa de la movida norteña? Muy contenta, vengo con la mejor onda, así que ahora a ponerse las pilas, dar lo mejor. Estamos comenzando otro programa más de movida norteña TV. Sí, ahí está. La idea era un papá y el otro allá y eso es lo que estamos haciendo en este comienzo de movida norteña TV con las chicas que están de este lado y las chicas que están del otro lado. Por eso estábamos así abriendo de una manera un poco informal, porque sí, es un programa informal, de entretenimiento como todos los sábados, para que vos te entretengas. Estamos pensando en el comienzo del programa. ¿Es el 12 o es el programa 13? No, es el 13. Parece mentira que haya pasado tan rápido el tiempo. Cinco programas en el mes de agosto, cuatro en septiembre, son nueve más cuatro ahora, 13. Sí, no nos da mal la cuenta, un número no muy auspicioso, pero... Buenas tardes a vos y a toda la gente que está del otro lado, por supuesto, está arrancando un nuevo programa de Movida Norteña TV, número 13. Dicen que es de la mala suerte, yo voy a ser positiva, vamos a decir que es de la buena suerte. Chau cabra, chau todos. A ver, de mi lado tengo a dos señoritas. Por un lado está Fernanda, que es nuestra morocha. y por el otro lado está nuestra Peque Rocío, así que ahí vamos los camarógrafos, a ver Jorgito, ¿cómo se porta hoy Jorgito con las chicas? Jorgito que está ahí haciendo todo el malete con Jorgito, que hace el pañero, nuestro Jorgito. Ahora vamos a esclachar a Jorgito, a ver, cuidado ahí, ahí está, ese es el más travieso de los camarógrafos. ¿Estás picaro? Jorgito, ojo al piojo, que Jorgito pispea de reojo, yo sé porque eres mío, que Jorgito es mío, que es mío, no se hagan los pibos, que Jorgito es mío. Bueno, ¿sale con audio ahí? ¿Se escucha? Ah, bueno, bien, esto es la apertura del programa, quizá donde se presenta, se cuenta lo que va a ver en el programa, el contenido y mucho más, y de acá empieza con mucha adrenalina, todos los videos, los grupos que empiezan a tocar, tiene de todo el programa de hoy, así que te invito a que te quedes en el programa 13 de Movida Norteña TV, estas son las chicas del programa, también, ahí están. O sea, esto es automático, ya no piden la vuelta, ya no le podés pedir la vuelta. Hicimos vueltita hoy todavía en el programa, pero están. Y por allá tenés a las bailanias que se preparan para el primer show, y este que está acá es el que las incentiva a bailar. Este es terrible. El que hace que tiene los besitos y todas esas cosas, el alma mater de la... Con esa carita, con esa carita. Que estén en algún evento, en algún baile, en algún grupo, quiere que la chica esté... Ustedes, bueno, Movida Norteña Producciones, contrataciones únicamente, exclusiva de Movida Norteña. La que se va, se va. Es así. Así que si querés tener a la chica, y este es el fotógrafo. Ahí está, Walter, el señor, sacando toda la fotografía del programa. Y el primer grupo, que entra al piso, ahí están los chicos del Gunter, que se están preparando. Vamos a verlo acá, Germán, backstage del programa. ¿Qué tiene para decir para la gente? Saludos para toda la gente de Movida Norteña TV, acá vivimos sonando en el programa. El mejor programa es Salta a la Movida, en el principal salteña, apoyo a más músicos, Eugenio de Chochos, Armando. Vení, Seba, vení, vení por acá, que seguimos recorriendo los pasillos del canal. Las chuchis ya se están preparando, mirá. Mirá cómo se están preparando las chuchis. Miren esto, para todos ustedes. Hoy le están metiendo short, ¿no? Chicas, ustedes me pidieron y hoy les complace. Claro, obvio. Seguimos, vení, Seba, seguimos por acá, por los pasillos. Bueno, Amado está armando todo. Bueno, el mejor sonido, Gau, ¿cómo estamos? Muy lindo, muy lindo, preparando todo para que sea todo eso, como siempre, un gran éxito. Hace 13 programas que nos está acompañando. ¿Qué le parece el programa? De 10, todos 10, con la conducción de Eugenio, muy buena la colaboración de todos, espectacular. ¿La producción cómo la ven? Bien. Seguimos acá. Amado, preparando todo, bueno, no quiere, Amado, Mir, Mir, se esconde detrás, Amado. La nueva incorporación, el Latin Lover de las fotografías. ¿Cómo estás? Bien. Preparando todo para esta edición treceava. Así es, la treceava edición de lo que es Movida Norteña y sí, a sacar fotos. Tercer programa que está con nosotros. Tercer programa, desde el décimo primero que estoy. Es el mejor programa tropical que tiene la televisión salteña o no? Sí, sin duda. Bueno, se está preparando todo el estudio. Estamos a minutos nada más, cinco minutitos y ya comienza la Movida Norteña. Hoy, con la actuación especial del gánster, todo lo que es la cámara. Hoy, obviamente, va a estar el rey en el día de su cumpleaños y, por supuesto, no puede faltar el más aclamado por todos los cámaras, que debe estar por acá, Armando, todo ya, tratando de colocar los micrófonos en buen estado. Uh, acá está el rey. Rey, feliz cumpleaños. Muchas gracias. El rey de las cámaras. No, a Jorjito el rey de las cámaras. Yo no puedo. No, no, no. Yo nada. Yo no, 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 no. A este muchacho, el programa que más le gusta venir acá los sábados, no sé por qué, pregúntele esto. No, no, no. Es más, ya tiene un nuevo fan club, Las Chuchitas. ¿Las Chuchitas? No sabía yo eso. Usted es el chuchi de todo. Sí. Buenas tardes a toda la gente. El programa de la comida sorteada me da. Así suena la banda de mí, me dice. Buenas tardes a toda la gente. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!